¡Capturar la bandera! ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de equipo! ¡Capturar la bandera! ¡Capturar la bandera! ¡Capturar la bandera! ¡Capturar la bandera! ¡Viva! ¡Capturar la bandera! ¡Capturar la bandera! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bandera de vuelta! 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 ¡Bandera! ¡Bandera de vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡La Fuerza de una Sirea! Todavía tomadas... Más damas. Perdido la delantera. Bandera capturada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!